En 56 minutos finalizamos la edición meridiana de Avia y a la noticia es con la siguiente información porque llegan las torres eólicas para la construcción de estos espacios de generación de energía eléctrica alternativa en el departamento de Santa Cruz. Estos son los detalles, permiso, buenas tardes. Hoy de 16 barcazas traslada la primera carga con 15 de las 30 torres eólicas fabricadas por la empresa danesa Vestas que serán emplazadas en tres parques que la empresa nacional de electricidad ENDE construirá en el departamento de Santa Cruz. Según informó ENDE Corani, el equipamiento partió desde el puerto uruguayo de Nueva Palmira rumbo a Jennifer, el primer muele internacional de Bolivia apto para importaciones y exportaciones a través de la hidrovía Paraguay-Paraná, ubicado en el municipio de Puerto Quijarro, al sudeste de Santa Cruz. Con la ejecución de los parques eólicos Guarnes, San Julián y El Dorado de Santa Cruz, las energías renovables en el estado plurinacional de Bolivia lograrán inyectar 108 megavatios, más energía limpia y renovable al sistema interconectado nacional, consolidando la política de cambio de la matriz energética del país. El gerente de ENDE Corani, José María Romay, informó que el personal de esa empresa trabaja en la construcción de las fundiciones para las tres torres de los aerogeneradores que se prevé lleguen a fines de este mes al país.